En un control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes al Director Nacional de Planación, el Dr. Mauricio Santamaría, la representante de la Cámara, Mercedes Rincón, hizo un fuerte pronunciamiento para que se culminara rápidamente el Hospital San Vicente de Arauca, quien ya lleva más de siete años en obra negra. Que por favor se terminen estos hospitales, doctor. Hoy la salud de Arauca está colapsada. Tenemos hacinamiento total, prácticamente en un tugurio, como lo que tiene que ver las instalaciones, porque se tumbaron para unas grandes instalaciones que van a beneficiar a todo ese territorio, pero mientras tanto el gobierno no puede ser inferior a dejar que se inviertan una cantidad de recursos. Y hoy que falta más o menos tres mil, cuatro mil millones para colocarlo en funcionamiento a la comunidad, hoy se ha mezquino este tipo de intereses con obras de gran impacto, porque no solo son los hospitales. Déjeme decirle que usted sabe que por la ley de garantías no se ejecutaron los presupuestos, porque la Procuraduría hizo un control de advertencia y quedaron estos presupuestos con recursos específicos para terminar escuelas, para terminar puentes, y que hoy yo no he visto dónde planeación por lo menos sugiere, como una sugerencia, porque sugerir podemos hacerlo cualquiera, doctor, de decir a los gobernadores y a los alcaldes del país que el plan de desarrollo es a largo plazo y ellos deben terminar estas inversiones que quedan por terminar no solo en Arauca, sino en todo el país. Esto no podemos seguir, yo le pido al ente de control, a la Contraloría, que verifique cuáles obras están por terminar en estos departamentos y que por favor nos ayuden, es de una manera respetuosa, que nos ayuden a que si no se puede con los OCAD, entonces con el presupuesto nacional terminemos todas estas obras que sin duda van a beneficiar a toda la población de este país. Gracias, Presidente.